El evangelismo tiene varias formas de compartir el evangelio de Dios Por ejemplo, levante su mano por favor diga yo soy un pescador de almas Las mujeres digan soy una pescadora de almas Cuando Jesús visita a Simón Pedro y lo hace que la red la tire y la llene de peces Yo no sabía si salió de la palabra redes sociales Pero cuando tiró la red llegaron llenas de peces Y Jesús le dio una palabra a Simón Pedro Lucas capítulo 5 versículo 10 Mire lo que le dijo Lucas 5 10 Dice y así mismo de Jacobo y Juan hijo de Zebedeo Que eran compañeros de Simón Pero Jesús dijo a Simón que le dijo a ver léalo conmigo Que le dijo no temas desde ahora serás pescador de hombres Ahora no sólo nosotros debemos evangelizar a través de las redes sociales También tenemos que evangelizar en el voz a voz Bueno en el tapabocas tapabocas Porque ya no se puede hablar voz a voz verdad Pero sabes hablarle a nuestros vecinos Hablarle a nuestros amigos nadie me dijo nada Hablarle a nuestros compañeros El virus golpeó el corazón de la gente Y aquellas personas insensibles ahora se han vuelto sensibles La crisis el estar en el borde de la muerte El haber perdido un ser querido Ha tocado el corazón de la gente Y hoy la semilla del evangelio está cayendo en buena tierra Porque le digo una cosa Ese virus se está yendo Y viene gran avivamiento el tiempo de la cosecha Miles se van a convertir a Jesucristo Para su venida alguien tiene que gritar y aplaudir Cristo viene Aleluya Así que quiero lanzarle un reto Para que cada vez que usted venga asista No venga solo Traiga amigos Traiga vecinos Familiares La gente que llega aquí está feliz Porque es el tiempo de restaurar nuestra alegría Hemos llorado durante la pandemia Hemos perdido seres queridos La depresión ha querido tocar nuestro corazón Pero no va a poder Dios nos levanta con alegría Con gozo Y nos devuelve todo lo que hemos perdido Es el tiempo de bendecir tu vida Aleluya Y voy a utilizar varios sinónimos He hablado de evangelismo verdad Evangelista eres un evangelista Eres un pescador de alma Pero también eres un reconciliador De personas con Dios Sabes que usted y yo somos reconciliadores Gente que está apartada de Dios Les hablamos Y los contactamos con Dios En segunda de Corintios capítulo 5 Versículo 19 Dice Que Dios estaba en Cristo Reconciliando consigo al mundo No tomándole en cuenta A los hombres sus pecados Y nos encargó a nosotros ¿A quién nos encargó? ¿Pero a quién? ¿A quién? Póngase el dedo en el pecho Diga a mí A nosotros Nos encargó La palabra de la reconciliación Tienes un encargo de parte de Dios Y es reconciliar al mundo A tus amigos con Jesucristo Alguien tiene que alabar su nombre Por favor Y no sólo eso Escuche No sólo usted es un reconciliador Usted es un embajador Del reino de los cielos Y cuando hablamos de embajador Estamos hablando que alguien Que representa a un país Le voy a decir algo Usted representa la embajada del cielo Usted es un embajador del reino de Dios Mire lo que sigue diciendo el versículo 20 Segunda de Corintios 5 20 dice Así que somos embajadores ¿Somos qué? Embajadores en nombre de Cristo Como si Dios rogase por medio de nosotros O rogamos en nombre de Cristo Reconciliados con Dios Tal vez su cédula dice Que usted es de Colombia De Venezuela De cualquier país Pero sabe En el mundo espiritual Usted tiene una ciudadanía Esa es la ciudadanía de los cielos Usted es del reino de los cielos En Lucas capítulo 13 versículo 6 Habla de la esterilidad De los creyentes Hay muchos creyentes Que son estériles Una persona estéril Que no da fruto Que no puede dar hijos Es importante esto En Lucas capítulo 13 versículo 6 dice Y dijo también esta parábola Tenía un hombre una higuera Plantada en su viña Y vino a buscar ¿qué? Fruto en ella ¿Y qué pasó? No la halló Y dijo al viñador He aquí hace tres años Desde el 2019 ¡Alú! Que vengo a buscar fruto En esta higuera ¿Y qué pasa? No lo hay Córtala ¿Para qué inutiliza También la tierra? Él entonces respondiendo Le dijo Señor Déjala todavía este año Hasta que yo cabe Alrededor de ella Y la abone Deja que termine Este año Oiga impresionante Y luego dice El versículo 9 Y si diere fruto Bien Y si no ¿qué? Acortarás después El creyente Ha sido llamado A dar fruto Este mensaje Es el abono Que te estoy lanzando Para que te conviertas En un ganador De almas Hay gente Que está esperando Tu consejo Hay gente Que no sabe Que Jesucristo sana Y se están muriendo Por el COVID Y sabiendo Que hay poder En Dios Para sanar El COVID El cáncer Y cualquiera Porquería Del diablo Alguien tiene Que alabar Al Señor Por favor Alguien tiene Que alabarlo Aleluya Escúcheme Usted sabía Que la prosperidad Está ligada Al servicio De Dios Cada vez Que le sirve A Dios Dios Automáticamente Activa La prosperidad No Pero cuatro Dijeron amén Nada más Escúcheme El salmista En el salmo Uno Hace una Comparación Un símil Y nos compara Con árboles Que están junto A corrientes De agua De río Y miren lo que dice El salmo Uno Versículo Tres Será Como árbol Plantado Junto a corrientes De agua Que da su fruto ¿Cuándo? En su tiempo Y su hoja No cae Y todo lo que hace Prosperará Levánteme su mano Que le voy a profetizar Todo lo que hagas Prosperará Cuando empieces A servirle a Dios Y a predicar El evangelio Todo lo que hagas Prosperará Todo lo que toques Se multiplicará Porque bendiciones Grandes Vienen Para los que le sirven A Dios Alguien tiene que Aplaudir fuerte Por favor Aleluya Quiero invitarte A que te suscribas A nuestro canal De YouTube Y no te pierdas Mensajes Como este Que estás subiendo No dejes pasar La oportunidad De estar conectado Con nosotros Y de recibir Palabra de Dios Acá en el canal De YouTube De odio Nos vemos Gracias.